Queremos comentar que sobre la noche del 25, la madrugada del 26, va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac, que va a ser complementada a partir del 15 de marzo con 1.558.000 dosis de la vacuna China, que a partir de la semana del 8 de marzo hasta la semana del 26 de abril, vamos a recibir en el entorno de 460.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Recordarán ustedes que son 2 millones de dosis en total, la de este laboratorio, con lo cual estaríamos completando para el mes de marzo el entorno de 2 millones de dosis.